Música Tenemos 30 años aquí Y 30 años que nos dieron la bienvenida aquí en este ejido 30 años que nos acogieron, nos recibieron Y todavía después de 30 años seguimos teniendo una excelente relación No todo fue como es hasta ahorita porque hemos ido madurando todos dentro de la empresa Pero nos estemos muy agradecidos con toda la comunidad Sobre todo aquí el representante del ejido Que tenemos nuestras grandes operaciones, las hacemos con la comunidad de Jidal Entonces muchísimas gracias a todos, a toda la comunidad, a todas las escuelas Maestros, al profesor Leso que forma parte de la cultura Muchísimas gracias a todos por ser parte de Agrícola del Toro Quiero dar obviamente un agradecimiento a la familia Smith Por haber creído en este proyecto Posiblemente cuando ellos empezaron ni siquiera pensaron que íbamos a llegar a este nivel Muchísimas gracias por confiar y por confiar en nosotros, en esta comunidad Aunque la nostalgia es inevitable 30 años del que tenemos que hablar, del que tenemos que recordar al señor John Smith Y al señor Victor Smith También estamos muy entusiasmados de recibir a la tercera generación de la familia Ahora representada por Christine Smith Hablando como Cajas Agrícolas es un honor para nosotros Ya estar con Agrícola del Toro pues casi 30 años Es un orgullo y cada día queremos ser mejores Y para no soltar esa rienda de pertenecer a Agrícola del Toro De parte de los compañeros aquí presentes proveedores No me queda más que felicitarlos por estos 30 años Agradecida a la persona que hace 30 años llegó a esta comunidad A ofrecer la oportunidad Y a las personas que en su momento voltearon a Ciudad Morelos Para establecer esta maravillosa compañía en nuestra localidad Nuestro agradecimiento a la familia Smith A Kristen Smith, presidenta de GB Smith Companies Y a la administración representada por Judith Méndez León, gerente general Por el aporte que día a día podemos ver El compromiso tanto en promover nuestro hermoso valle Como en la realización de programas de responsabilidad social Tanto en sus trabajadores como en la comunidad Siendo esto un beneficio para todos los integrantes de cada familia Doña Ernestina tiene 30 años Ella siempre dice que tiene más Por ello más que historia es una felicitación a la empresa Una felicitación a todos aquellos que forman parte del cuerpo de proveedores A todos aquellos que son mayordomos A todos aquellos que son gerentes A todos aquellos que están en el campo recogiendo el producto A todos aquellos jóvenes que reciben beca Y a todos nosotros como parte de la comunidad Por tener esta brillante empresa aquí Hace 30 años, en 1992 Iniciamos la operación con el culturo de esparagos Eso puede sonar raro Ya que hoy ni siquiera los cultivamos Pero venimos a Ciudad Morelos Porque a mi abuelo se encantaban los esparagos Y quiere cultivarlos Además se tuvo la visión de aprovechar el gran potencial Que tiene el Valle de Mexicali para agricultura Vemos un futuro brillante en los rostros Y espero tener el placer de trabajar con todos ustedes algún día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!